Bueno, vamos a hablar del tema del técnico, pero antes vamos a hacer el análisis general de la selección chilena y tenemos una tabla comparativa de cómo iba Chile en otros procesos con esta cantidad de partidos. Ya estamos en un tercio de la clasificatoria, ya se jugaron 6 de los 18 partidos. Vamos a ver la tabla actual. Veamos la tabla actual de cómo estamos, cómo están nuestros rivales. A ver, acá hay... yo diría una serie de equipos que están jugando en otra liga, como Argentina, líder con 15, Uruguay tiene 13, Colombia tiene 12. Ojo, Venezuela, cómo se ha metido. Los tres de arriba están en otra liga. Está clasificado. No, y están jugando en otro nivel, también en otro ritmo. Es como la liga de Ecuador también. Puede ser, porque digamos que Ecuador empezó menos 3. En re once, estaría ahí. Y Brasil se mete igual a igual, claro. Bueno, los 5 de siempre que hablamos. O sea, hay 5 que pareciera que ya están. Ahora, Venezuela, sorprendente, tiene 9 puntos. Y acá, si esto terminara hoy Chile por 2 goles, mira lo que pesa haber perdido goleado en Venezuela. Si la clasificatoria terminara hoy Chile por 2 goles, quedaría fuera de todo. Está alcanzando ese cupo de repechaje Paraguay, que tiene la misma cantidad de puntos que Chile, que tiene peor diferencia de gol. Bolivia, que ha ganado solamente un partido, es lo único que cosechó. Y Perú todavía no puede ganar. Es la única selección de las 10 que en 6 fechas no ha podido ganar. Esto como que, lo escuché por ahí, como que da la sensación que entre 4, puede pasar, dependiendo de Venezuela, que 4 selecciones, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú, jueguen un cuadrangular por medio cupo, o que si todo se junta, Venezuela, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú, jueguen por un cupo y medio. Ahora, Venezuela se hace difícil ya. Yo creo que, como está jugando, especialmente local, sacarle puntos va a ser difícil. Yo creo que ya va... Está bien, está bien Venezuela, juega bien, tiene un buen equipo y va a ser difícil ganarle. Vichy, ¿tú crees que a Venezuela ya hay que meterlo en este lote del resto que lo tenemos lejos o está con nosotros? Brasil no debería estar ahí. Lógico. Y tiene jugadores plantelos como para superar. El problema es que Venezuela con, a ver, con 6 puntos más, ya se hace inalcanzable. Entonces va a depender mucho de lo que haga Paraguay, fundamentalmente para Chile. Ahora, Gonzalo, no sacaste un poquito más o menos cuál sería el promedio que se metería así como el séptimo, sexto, 23. Mira, es bueno eso porque vamos a ver con cuántos puntos Chile en la última clasificatoria quedó séptimo. Sí, pero que sabes que eso es medio mentiroso esa comparación porque antes eran menos cupos. Claro, entonces el mismo séptimo lugar, pero era diferente la cercanía o lejanía que tenías con el resto. Pero Chile se puede comparar con Chile y podríamos decir que en esa clasificatoria Chile le ganó a Paraguay como local, ahora no, y que Chile empató en Quito y ahora no. O sea, ahí hay algunos puntos que veníamos igual, le habíamos ganado Perú, habíamos perdido en Venezuela, veníamos igual, habíamos empatado local con Colombia, habíamos perdido en Uruguay, pero ahora perdimos puntos. Tulísticamente yo creo que eso no va a cambiar. O sea, el que puede bajar un poco en la tabla puede ser Venezuela, el resto se van a mover ahí, Ecuador puede ser cuarto, tercero en algún momento, quinto, pero para mí esos últimos cuatro equipos son los que van a pelear. O sea, ¿tú crees que Venezuela ya los Paraguay-Chile se nos escapa? No sé en qué lugar Venezuela, pero es que futbolísticamente me refiero. O sea, si yo coloco Venezuela con Paraguay-Chile-Bolivia-Perú, me parece que estás jugando dos para el daño más arriba. Te falta jugar contra todos todavía. Sí, claro. Tienes que jugar con Argentina de locales de visita, con Brasil. Por eso digo, yo creo que, o sea, súmalo a Venezuela que puede ser sexto, no tengo idea. Pero futbolísticamente ahora, ahora hay que consignar que queda un año, o sea, no un año, pero septiembre del 20, 24, pueden pasar muchas cosas. Uno pensaría que Brasil con entrenador titular en un año más va a ser otra selección. ¿Cambia mucho la realidad, creen ustedes, de acá a un año más? Pensando en Chile principalmente. Pensando en Chile, sí, después de ver el partido ayer. O sea, yo creo que... Debería cambiar para mejor, y de hecho, antes del partido ayer, yo te digo que incluso la tabla refleja lo que está pasando con Chile desde el séptimo lugar para abajo. Pero hoy, yo creo que Chile es, o tiene más que Paraguay. O sea, debería estar al revés. Pero tiene que ir a jugar a Paraguay y tiene que ir a jugar a Perú. Sí, pero yo digo como equipo. Como equipo, como figuras. Y aparte te queda el partido que, de una u otra forma, más como estáis jugando, es casi imposible quitarle puntos a Argentina y a Brasil. Perdiste los puntos con Paraguay y con Perú. Tienes que ir a Colombia también. Tienes que ir a Colombia, que es muy difícil. Y con los que estás peleando, Perú y Paraguay. Y Bolivia. Claro, obviamente estás muy cerca por puntaje, pero perdiste grandes oportunidades con los equipos que normalmente ganas puntos de local. Ese es como el peldaño más difícil que tiene que aprobar la gente. Sí, yo creo que hay que hacer un cambio de página que, por suerte, viene acompañado del año, porque ya este año no se vuelve a jugar clasificatoria. Y tratar de olvidarse, aunque sea difícil, de lo mal que ya se hizo, de todo lo malo que ya se hizo, para empezar a pensar, al menos, en jugar como ayer. Yo creo que si Chile empieza a jugar como ayer, es mucho más probable sumar más puntos de lo que se venía haciendo. Tenemos la tabla de cómo íbamos con esta misma cantidad de fechas, con seis partidos, en la última clasificatoria. Ah, en todas las últimas. ¿Cómo entró a la última? Rumbo a Catar, Chile tenía seis puntos, ahora tiene cinco, un punto más. Rumbo a Rusia, que nos quedamos fuera, una realidad completamente diferente. Teníamos dos. El doble de puntos. Rumbo a Brasil, teníamos doce. Esos puntos los había conseguido Vichy Borges. Claro. De hecho, Chile llegó a ser primera ahí en ese momento. Después, rumbo a Sudáfrica 2010, teníamos doble de puntos también. Bien, rumbo a Alemania 2006, teníamos diez puntos. O sea, nunca tuvimos tan pocos puntos como ahora. Es el peor inicio de clasificatoria. El peor arranque de que se juega todos contra todos. Ahora, Gonzalo, en relación a tu pregunta de si cambia mucho o no, yo creo que hay que hacer el ejercicio con los mismos futbolistas que están hoy en la selección. Hace, ¿cuánto va a pasar? Casi un año. Nueve meses más, diez meses más. Y si uno mira hacia atrás, hace, yo diría, seis meses, los jugadores que hoy son titulares, o algunos de los que son titulares, por ejemplo, Aravena, que ya nadie lo discute, su contexto era diferente. Si bien estaba arrancando en la Católica, pero estaba haciendo gol. Era como Aravena, proyección. Y hoy Aravena, todos decimos titular en la selección. Echeverría estaba jugando en Everton. Ni nominado. Fue Argentina, titular en la selección. En menos de seis meses. Entonces, digo, catalán, han aparecido nombres que está buenos y que ojalá en diez meses más, Osorio y todos los nombres que nosotros queremos que exploten de alguna manera, puedan ir desarrollándose, yo creo que sí pueden modificar bastante. Tengo esa ilusión. Y aparte, más que una cuestión de fe, una cuestión real, digamos, concreta que esté estudiando este tipo de nombres de la selección. El último tiempo, Christian, nos ha mostrado, o sea, me gustaría creer en eso, pero el último tiempo nos ha mostrado que la madurez del futbolista chileno es tan veleidosa que es re difícil poder decir, ah, como hasta ahora logró esto, ahora va a lograr esto otro y ahora se va a imponer en Francia y ahora va a hacer esto otro, porque la verdad es que ha sido todo lo contrario. Como que tú dices, los jóvenes no es lineal, no hay una curva ascendente, sino como que de repente se apagan. De hecho, en el último tiempo del que ha estado, ¿no es cierto?, en esa línea ha sido Suazo, que fue siempre así, de esta forma. Llegó, no tuvo ningún inconveniente, fue titular, se sostuvo, hoy, ¿no es cierto?, es un hombre importante de su equipo, pero así como él, ha costado muchísimo. O sea, un paralelo con él podría ser Marcelino, que uno decía, titular en la selección, va a Inglaterra, empieza a jugar y hoy como que se apagó y lleva a Noé, una certeza. Súma la ven. Súma la ven, te digo que... Pero... Es que no, me refiero a que yo lo que... Yo creo que está en otro estatus que... No, pero yo estoy gozada con Bartolich, lo que digo juegue. Yo no digo que con la ilusión romántica de decir, no, en septiembre vamos a tener una selección con muchísima abundancia y con jugadores que están jugando en las mejores ligas del mundo. No, pero como podemos compararnos con jugadores que puede ser oscilante y que pueden estar peor, también existe la posibilidad... Que puedan estar mejor, Tui. Sí, ahora, ¿cuántos lo puede saber el Toby con su bolita? El problema es que hablamos de todo en forma individual, ¿no? Y no hablamos en... En colectivo. En lo colectivo. A veces cuando uno no tiene grandes jugadores, porque sí tiene un buen colectivo, se las arregla de diferentes formas. Incluso podés incrustar jugadores y el colectivo los va aguantando, los va soportando. Hoy estamos hablando de que no está el colectivo, entonces dependemos de forma individual de muchos jugadores. Y ahí está la pregunta, ¿qué necesitamos? ¿Buenos jugadores? Siempre. Pero ¿no sería mejor tener un colectivo que permita sostener algunos resultados o formas de juego? ¿Buenos jugadores? ¿Buenos jugadores?